Es caras de pollo, huesos. Sí, no, no. Sí, no, no, la verdad que muy bien. ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien, Esteban. ¿Te veo bien? Hoy es un gran día, no sé por qué, pero es un gran día. Sí, es a San Patricio. Felicidades a todos los patricios y a todos los irlandeses, amigos míos, a Tony Lepperton y a todos los que se visten de verde hoy. Y es miércoles, además, Esteban. Abono, abono del ahorro nacional, está bien. Vamos a ver el momento en el que una llanta sale de un camión que circulaba por la calle. Se han dado al conductor, eso es lo bueno, Esteban. Sí, ya, ya. Solo fue el susto. Too much. Su paz, le quitaron su paz, pero quitando eso, ya no pasa mayores. No deja de llorar desde que pasó eso. Y sí, sigue llorando. Bueno, veamos el momento en que una señora con su hijo y una carriola llega a la estación del metro. No sabes qué buen ambiente, Ármona. Eres con bebiendo. Y vámonos, Ginny. Y a ti que otra selección te está buscando. Una convivencia, convivencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya no había ya de Arbendera. Pues, ¿cómo no? Pues, ¿quién no quiere ir a apoyar a la selección y formar parte, por supuesto? Y recuerden que también la Sub-23 este jueves va a tener un partido y todo mundo somos Team México. Y ahora vamos a ver esta peculiar máquina expendedora de leche fresca porque, bueno, autoridades de la India, la polvito, ya le mete el garrafón y sale la leche, nada más le agita tantito. Y ya quedó, ya quedó. ¿Cómo la ven? Oye, Esteban. Ana, ¿recuerdan este jueves al partido de la selección, eh? La muerte. La muerte. La muerte. Vámonos con analizar, doña Ana, que ya está lista y dispuesta con toda la información. La mejor, la de Foro TV. Están sacando la lotería, pero yo también bailo ahí. Claro, ya para qué te esperas, Esteban. Oye, se instaló una mesa de trabajo entre autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de Salud para analizar el regreso a los maestros, los alumnos. Y los maestros ya están volviendo locos, ya no saben ni qué hacer. Si no los pueden controlar, los niños, pues salió. No deja de ser una vacuna que no tiene un historial científico, ¿no? Y el niño ya tiene anticuerpos, hay que seguir viendo. Sí, creo que el niño ya tiene bigote. Ya todo. Y ya tiene la voz este gruesa, ¿no? Hola, qué tal, preciosa, ¿cómo estás? Bueno, en un estudio internacional en el que participaron universidades de España y Alemania encontraron que altas concentraciones... Polen. Así, tú, como de película. Bueno, hay gente que le da, este, ¿cómo se llama? Les causa el polen, les da una... A mí yo mi respeto, o sea, a los que se dedican a eso, qué paciencia tienen que tener. Es un periódico viejo. Sí, exacto, uno lo tiraría, ¿no? Exactamente, no le das el valor. El astronauta Thomas Pesquera Paso si creía que había un fantasma. Ay, pobrecita, si eran como 20 en su techo. En Indahau, Estados Unidos... Idaho. Idaho, por favor. Repeat, repeat again. Idaho. Idaho. Luma. Luma también iba a ser... Creo que juega muy bien fútbol. ¿En serio? Sí, pero cañón. Otro, Saúl Izazo. Juga muy bien. Que en aquel partido contra ellos, contra los artistas en el Estadio Azul, estuvo un poco intenso, ¿te acuerdas esa vez? Estuvo un poco intenso y le tuvimos que ganar con gol de tu servilleta. Ay. En el ring de una llanta. Oye, ¿en el report también aplica o no? No, no, no. Ay, ya ven. No, 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 no. ¡Réport! ¡Vamos contigo! Mis queridísimos... En el océano Atlántico se espera el cielo soleado con una temperatura de 20 grados centígrados, específicamente en Tenerife. Y para Brighton, en el Reino Unido, se espera el cielo con chaparrones dispersos y una temperatura de 11 grados centígrados. Y desde ahí nos vamos hasta Hawái. En Honau, se espera el cielo parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados centígrados. Y bueno, vamos a ver estas imágenes precisamente ahí en Hawái, en Honau, donde Fer... ¡Un saludo! ¡Es el turno de disfrutar de una joya de la televisión Vénes! ¡Gracias! La Secretaría de Relaciones Exteriores en México anunció ayer que los jugadores de fútbol mexicanos para jugar en la selección deben de nacionalizarse europeos y chance, sí, tener una oportunidad. Muchos jugadores están analizando pues esta opción para ver si les conviene, pero la mala noticia es que el Gullit Peña lo nacionalizaron ruso y se perdió en el vodka, licenciado. ¡Ah, qué raro, qué raro! Clima Nacional este día al frente frío número 43 recorrerá el norte y noreste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente y sureste de México, generando así lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además de tormentas puntuales en Chiapas. Por acá abajo, Esteban, ¿sí? La masa de aire frío asociado ocasionará eventos de norte por acá a partir de la noche con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz por este lado. Ahora bien, por otra parte, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre el occidente, sur y sureste del país, así como ambiente caluroso, muy caluroso en el centro de la República Mexicana y también en la península de Yucatán. Bastante calor como lo hemos venido sintiendo hasta aquí el clima nacional. Le cuento que en Sonora el frente frío número 43 provoca fuertes vientos y bajas temperaturas.